hola hola amigos de familia colibri fuera de serie miren nada más yo estoy triste y preocupado preocupada porque este chiquito chiquito miembro de familia colibri fuera de serie que hace tres años y tres meses nació aquí en el árbol del ancho del patio de casa han dado de pelionero estos días muy pelionero porque una palomita ha estado anidando aquí en el árbol y se hicieron muy amigos ellos y no deja que nadie llegue llega un pajarito de otra especie y se lanza sobre él llega otros colibris y se lanza de hecho casi casi nada más se le ve a él por aquí y a mamá esmeralda y a otro colibri que lo llamo azul porque los demás él no los quiere ver por aquí ni siquiera ellos a mamá colibri esmeralda en azul tampoco pero como que esperan el momento en que chiquito no está pero si se topa con ellos aquí se lanza sobre ellos y pelea muchísimo y miren no sé si alcanzan a apreciar esto el más son que puedo darle a mi objetivo pero tiene lastimadito su piquito y no se le alcanza a apreciar aquí pero en el centro de su frente en dirección del tronquito de su piquito tiene también se le mira como golpeadito me da mucho pendiente yo quisiera poderlo agarrar pero no lo quiero asustar no lo quiero espantar ellos se asustan muchísimo cuando uno lo quiere intentar agarrar a la fuerza así es que no tiene que ser por su propia voluntad y eso es muy difícil porque si quisiera llevarlo al veterinario miren si se dan cuenta su piquito no lo cierra completamente le queda un poquito abierto así que yo pienso que eso le dificulta un poco más a él alimentarse de las néctar de las flores así que he estado tratando de que no le haga falta aquí el néctar que yo le preparo cuando él anda por aquí porque creo que ahorita si tiene problemas con su piquito se le pudiera dificultar hoy estaba aquí en el tendedero pero ya voló así es que les hago saber eso de chiquito que tiene ese problema espero y pronto se recupere mi chiquito miren voy a mostrarles los palomitos los hijos de sus amigos palomos paloma y palomo son jaliblanca por los cuales él pelea son estos son pichoncitos tienen 16 días de nacidos hace dos días a sus 14 días de nacidos salieron del nido y andan por aquí brincando de ramita en ramita porque ellos aún no vuelan mamá y papá no están por aquí con mucha más razón cuando ellos no están que papá y mamá quizás andan buscando alimento para traerle regurgitado a su chiquito cuando ellos no están por aquí chiquito y me extraña porque debería estar de aquí y voló no lo miro pero si papá y mamá de estos pichoncitos no están aquí seguro él está por aquí muy cerquita de ellos y ahorita me extraña que que no están ya los perdí aquí están estos bellos pichoncitos de palomo aliblanca ay ya sé por qué chiquito no está es que está acá papá les digo que es papá porque papá palomo los cuida de nosotros papá está muy en lo alto es que ya se está llegando la hora es tarde después de las cinco de la tarde y se está llegando la hora de que ellos buscan su lugar a donde pasarán la noche así que papá está ahí en lo alto de repente va a empezar a llamar con un canto y ellos de saltito en saltito llegarán hasta ahí al papá con el papá y ahí pasarán la noche igual de noche de día los cuida papá de noche mamá no sí le di a papá de noche mamá pero de repente llega mamá y también les trae comidita y de noche también se queda mamá en algunas ocasiones bueno anoche antes la primera noche que salieron no pero anoche sí se quedaron los dos mamá y papá con ellos era bellísimo verlos a sus hijitos en medio ay voló voló papá yo creo que va a conseguir su alimento pero bueno les decía estos son los bellos pichoncitos de palomo jale y blanca por lo que chiquito pelea con quien llegue aquí a este su territorio y con ellos no con ellos está encantado anda feliz al contrario cuando lo ve en peligro llama a mamá y a papá hay un videito bien hermoso donde se ve que que les mostré por ahí donde chiquito llama mamá porque de su anidada pasada su pichoncito corría peligro y pichoncito lo llama y llega mamá es bellísimo muchas gracias por mirar mis videitos y pues era más que nada para informarles de mi preocupación por chiquito y de paso les comparto sobre estas bellas familias de palombo jale y blanca hasta la próxima mamá